Panamá tiene una de las tasas de embarazo infantil más altas de la región, cerca del 20% de los neonatos tiene una madre adolescente, una cifra producto de la falta de educación, el machismo arraigado y en el peor de los casos, el abuso sexual. La abogada y presidenta de la Fundación para la Equidad de Género, Gilma de León, ve esta problemática como un cóctel de muchos ingredientes con un desenlace claro. Pareciera que esto hubiera sido como un caldo de cultivo, porque hubo una especie de destape de estas conductas que no son otra cosa que conductas delictivas que en este momento se ve en los resultados de esta elevada incidencia de casos de niñas embarazadas, de adolescentes embarazadas. Prueba de este contexto es el caso de una niña de 8 años que resultó embarazada luego de una violación. A la menor se le practicó una cesárea porque el grado de gestación superaba los límites para el aborto terapéutico, lo que causó un estupor en una parte de la sociedad panameña. Las autoridades afirmaron que el presunto responsable está detenido y acusado de violación agravada. Así las cosas, las madres son cada vez más jóvenes, como Yanivet González que resultó embarazada siendo menor de edad y ahora a sus 18 años lleva a cuestas a su bebé de dos meses de nacida. Es bastante difícil porque no es fácil cuidar un bebé, es algo muy delicado, hay que cuidarlo mucho, pero por otra parte es lindo el ser madre porque es algo que proviene de mí, que se formó dentro de mí y que uno va a amar mucho y que ese bebé también te va a amar mucho. Panamá registra una tasa de fecundidad de 20% en adolescentes. La comarca indígena Agave Bugle, una de las seis que tiene el país, presenta el 40% de los casos, seguido de Panamá Este con un 38.4% y la provincia de Bocas del Toro con un 35.7%, según datos que el gobierno difundió en octubre del año pasado.